Yo soy fundador por el honor que tengo de haber pertenecido al primer grupo, el grupo precursor del Movimiento Cultural Juvenil en Cuba, que fue la columna juvenil de escritores y artistas de Cuba, aquí en Santiago de Cuba. Y una de las primeras cosas que hicimos fue una revista para dialogar, para intercambiar, para invitar a críticos de arte. Ahí están las revistas. En todos los números hay materiales críticos sobre qué está pasando, qué está ocurriendo. Estamos hablando de los años, la década de los años 60. ¿Qué está ocurriendo en ese movimiento que se ha gestado? Y ahí participaban también los artistas de generaciones que eran nuestros profesores, que eran miembros de la UNIAC, participaban con nosotros, inauguraban nuestras exposiciones, dialogaban con nosotros. Eso es fundamental, eso me parece a mí el método. Yo tengo muy claro las zonas en que se mueven los seres humanos. Siempre ha habido personas perversas, desagradecidas, personas que se han desentendido ya de los principios éticos, de principios tan elementales como son reconocer su historia, reconocer su pasado. Y se han mudado para el mundo del pragmatismo y como expresión más inmediata del pragmatismo, el dinero. Eso ha existido siempre en la historia de la humanidad y la de Cuba, por lo tanto también. Son traidores. Pues yo creo que hay muchos, muchos temas muy importantes, muy bellos, porque a veces se habla nada más que de la tragedia. Nosotros tenemos muchos temas muy bellos a los cuales tenemos que referirnos también. Y a veces somos tremendistas, no queremos ser, no nosotros tenemos una naturaleza que cuidar, que atender. Tenemos una, por ejemplo, los niños en nuestro país. Los niños merecen atención. Ese es el futuro. El futuro de Cuba está en los niños, en lo que ocurre todos los días con los niños. Hablamos de los jóvenes, pero antes de ser joven se es niño. Y se forjan muchos valores en la niñez. ¿Cómo anda todo eso? Este espacio 17 Es como, digamos, un recorrido por mi yo y que trato de devolver mediante las obras. Y también algunos textos que a veces siento que no entra la duda a veces si se entenderá lo que quiero decir con mis abstracciones. Porque quiero decir, en primer lugar, en lo estético. Pero quiero decir más cosas. Y a veces estoy sintiendo la necesidad de acompañar con algunas palabras, algunos textos. Porque es urgente, es urgente la cuestión. Tenemos que hablar, tenemos que denunciar. No podemos permitir que se nos manipule de esa manera. Porque es una traición al ser humano, a la tierra. Y se trata de una macrointención de hacer culpable a los cubanos de haber hecho una revolución. Lo mismo que se ha hecho con Haití. A Haití le construyeron la culpa de haber hecho la primera revolución en este hemisferio. Y ahí está sufriendo. Nos quieren llevar a la situación de Haití hoy. No están construyendo esa gran culpa. Y hay algunos perversos, te lo digo en su cara, que se han olvidado de sus bisabuelos, de sus abuelos, de toda la historia. Por lo tanto, también es un reto para esta zona de los humanos, de los seres, de los intelectuales, de los artistas cubanos. Que a veces nos replegamos. Que admitir, admitir que las cosas pasen. No mirar hacia ellas. Entonces, hacemos un silencio. Que sin proponernos, puede convertirse ese silencio también en perverso. El problema es que estamos hablando del mundo de la subjetividad, de la espiritualidad. Entonces, cuando se habla de artistas, a veces se meten a situaciones, personas que no son artistas. Se aprovechan de ese mundo subjetivo para decir, esto que yo hago también es arte. Como es difícil demostrar si lo es o no lo es. Pero lo que sabemos de eso, sí sabemos qué cosa es el arte y qué cosa no es el arte. Por eso también tenemos que hablar y vamos a hablar con esto que dicen que son. Demuéstralo. Vamos a ver cuál es tu historia, cuál es tu planteamiento estético, artístico. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto?